Queridas maestras y queridos maestros, han transcribido casi tres meses desde que iniciamos de manera presencial el ciclo escolar 2021-2022. Me da mucho gusto informarles que han regresado a las aulas más de 22 millones de niñas, niños y adolescentes. Nuevamente están conviviendo con cada uno de ustedes y con sus compañeros. He podido constatar el entusiasmo, profesionalismo y cuidado con el que reciben en sus escuelas y en sus aulas a las niñas y niños de México. El día de hoy se encuentran en su centro de trabajo como ustedes, un millón 700 mil compañeros maestras y maestros que son compañeros de trabajo y de lucha. También asisten trabajadores manuales, directivos, supervisores y personal administrativo entregado a su noble labor educativa. Como resultado de este gran esfuerzo hemos podido abrir más de 187 mil planteles. Estamos recuperando nuestras queridas escuelas como fruto de la confianza que ustedes con su titánica labor han adquirido de las madres y padres para formar a sus hijas e hijos. Es momento de fortalecer estilos de vida saludable, procurar una alimentación balanceada con frutas, verduras, proteínas, maíz, así como mantener una higiene personal adecuada y beber suficiente agua. Es deseable también tener un horario establecido para dormir y no usar dispositivos electrónicos antes de ir a la cama. En general evitemos el abuso de estos dispositivos por parte de nuestros pequeñitos. También los invito a fomentar el ejercicio físico diariamente y mantener una actitud positiva para evitar el estrés. Estas acciones junto con los protocolos sanitarios contribuyen a que los contagios por COVID-19 entre nuestras comunidades escolares sean mínimos. Como ya hemos constatado, nuestras escuelas no son centros de contagio. Les pido que sigamos cuidándonos mucho, en particular ahora que empieza la temporada invernal. Mantengamos estrictamente las medidas de prevención y cuidado de la salud que hemos seguido hasta la fecha. Agradezco a ustedes la gran labor que han realizado en estos meses de regreso a las aulas. Como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin la participación consciente y decidida de todos y cada uno de ustedes, no podríamos seguir con el proceso de regreso a clases. Por ello es importante su participación. Nuestra satisfacción principal es la alegría, el entusiasmo y las sonrisas de nuestros niños, niñas y adolescentes por regresar a sus escuelas. Esta es la última sesión del Consejo Técnico Escolar del año 2021. Por eso, aprovecho la ocasión para desearles de corazón que esta próxima Navidad sea de plena salud, unión familiar y paz espiritual en sus hogares y que el siguiente año traiga consigo prosperidad y éxito. Muchas gracias por todo lo que han hecho en bien de nuestra niñez. Les envío un fuerte abrazo a ustedes y a su familia. Gracias. 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 Gracias.